Muy buenas noches, segunda parte de la entrevista con la señora doctora Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá. Alcaldesa, mire, hay versiones en la calle según las cuales usted estaría pensando en vender la participación de la alcaldía en algunas empresas. ¿Eso es cierto o no? En este momento en concreto no estamos planeando eso ni le estamos pidiendo autorización al consejo para eso. Lo que estamos haciendo es pidiendo la autorización de 10.7 billones de pesos de inversión, inversión en educación para los jóvenes, que en buena medida marchan por las calles pidiendo eso. Son los más afectados por la falta de educación y por la falta de empleo. Igualmente las mujeres tienen tasa de desempleo y brecha laboral y salarial mucho más alta que la de los hombres. De manera que en este momento lo que necesita con urgencia Bogotá y Colombia es invertir esos 10.7 billones de pesos del cupo, invertirlos bien y transparentemente para generar empleo, para generar reactivación social y económica. ¿Y el plan Marshall en qué va a ser, alcaldesa? Están tramitándose al tiempo, están tramitándose al tiempo. El plan Marshall que son los incentivos tributarios para que el año entrante, por ejemplo, le podamos congelar el predial a las familias y no se les vaya a subir el predial y les quede más salida la carga, para que podamos darles descuentos tributarios a los sectores que fueron más golpeados en este año por la pandemia y en cambio puedan contribuir un poquito más a los que les fue mejor. Una suerte de equilibrio para que podamos hacer una reactivación de la economía. Al tiempo, el plan Marshall y el cupo de endeudamiento están en este momento en trámite en el Consejo y esperamos que les den una aprobación pronta en octubre porque la ciudad lo necesita. Necesita ambas herramientas para generar empleo, para reactivarse social y económicamente. La verdad es que en este momento la gente ha transformado mucho la manera como trabaja en Bogotá. De manera que, aunque vamos a tener plena normalidad en términos de días de trabajo, estimamos que el uso de Transmilenio va a subir aproximadamente del 35% actual a cerca del 50% actual. Mientras la gente cumpla cuando se sube el transporte público, las guías de bioseguridad, que son el uso del tapabocas todo el tiempo, ir calladito, en boca cerrada ni entra ni sale virus. Excepto que sea una cosa grande de emergencia, ni usar el celular para hablar por teléfono en el bus, ni conversar en el bus. Y nosotros tenemos todos los sistemas de ventanas y aireación de los buses abiertos para que tengan la mejor ventilación y minimizar el riesgo. Ahora mire, señora alcaldesa, son miles las personas que trabajan en los bares, las personas que atienden en los bares, las personas que sirven. ¿Por qué razón usted mantiene cerrados los bares? Yo no, Yamit. Es una prohibición del gobierno nacional. Está prohibido en todo Colombia. El presidente no ha autorizado la reapertura ni de bares, ni de discotecas, ni de lugares de baile, ni de eventos masivos en sitios cerrados. Y lo hace por buenas razones, Yamit. Porque está comprobado que esos sitios que son de contacto muy estrecho y muy poco ventilados, siguen siendo muy riesgosos. De manera que la prohibición no es solo en Bogotá, la prohibición es del presidente de la República para todas las ciudades y municipios de Colombia. ¿Usted es partidaria de reformar a la policía o no? Sí, claro que sí. Yamit, la policía es una institución centenaria y es una institución necesaria. Miles de hombres y mujeres prestan un trabajo difícil, de manera valiente y legal. Y eso hay que reconocerlo y apoyarlo. Pero el abuso policial es cada vez más sistemático. Solamente este año, Yamit, en Bogotá, se han presentado 141 casos. No fue solo el de Javier Ordóñez. Ese fue el más público. Unos policías mataron a un ciudadano en un CAI. Háganme el favor, la gravedad. Por eso hubo esa ola de protestas. Aquí, como en el caso de George Floyd en los Estados Unidos, también hubo una ola de protestas violentas. Porque hay un día una copa, una gota que rebasa la copa, Yamit. La gente se cansa de que haya algunos policías que atacan a los jóvenes, que los golpean, que los abusan, a las personas trans. Los jóvenes y las personas trans son las mayores víctimas de abuso policial. De manera que yo sí creo que se necesita una reforma en temas muy concretos, Yamit. Se necesita una reforma para formar mejor a los policías. Se necesita una reforma para tener mejor supervisión y control. ¿Usted es partidaria de que la policía continúe armada? La discusión no es esa, Yamit. La discusión es cuál debe ser la formación, cuál debe ser la operación, cuál debe ser la supervisión y control. Y cuál debe ser también los ingresos y el bienestar de los policías y sus familias. Esas cosas concretas hay que mejorarlas por el mismo bien de la policía. Alcaldesa, por otra parte, ¿usted va a continuar con su gabinete sin reformarlo? Sí, estamos trabajando divinamente. Este es un gran gabinete, es un gabinete técnico, serio, conocedor de Bogotá. Y estamos trabajando a toda marcha para sacar adelante la reactivación económica y social de Bogotá. ¿Cómo aspira usted a continuar manejando sus relaciones con el Consejo de Bogotá para que no se deteriore ese ambiente de entendimiento que hasta ahora ha arruinado? No, yo creo que la relación que hemos tenido hasta ahora con el Consejo de Bogotá es extraordinaria. Es un Consejo joven, es un Consejo independiente, es un Consejo propositivo, es un Consejo crítico que hace su labor de control político. Pero siempre hemos tenido las mejores relaciones, ese argumento va, argumento viene, mejoramos los proyectos y los sacamos adelante. Y yo sé que el Consejo entiende que estamos en la peor crisis económica de la historia, que tenemos 25% de desempleo, que cada peso que le resten al cupo es un empleo menos para un joven, es un empleo menos para una mujer. Y que lo que necesita en este momento la ciudad y el país es inversión pública, son obras públicas, es inversión social para que haya reactivación económica. Hasta ahora siempre hemos tenido una relación respetuosa y sincera y estoy segura que así va a seguir siendo. Es decir, alcaldesa, este ingreso mínimo vital, que es la renta básica prácticamente, ¿se va a mantener? ¿Lo va usted a mantener? Lo vamos a mantener. Eso es parte del nuevo contrato social y ambiental que aprobamos en el Plan de Desarrollo, que aprobó el Consejo de Bogotá. No es una herramienta mientras la pandemia, es una herramienta para apoyar, sobre todo a las mujeres cabeza de familia, para que puedan salir de la pobreza, quitarse la carga de cuidado no remunerado que tienen sobre sus hombros y volver a educarse y a trabajar. Su candidatura presidencial. Usted bien sabe que la opinión pública en todos los sectores permanentemente habla del tema. Quiero escuchar su opinión, como la quieren escuchar todos los colombianos. Yami, yo no entiendo para qué pierden el tiempo. Los alcaldes tenemos prohibido, afortunadamente por la Constitución, dejar el cargo tirado para lanzarnos a otro cargo. Yo tengo la fortuna, Yami, de ser la primera mujer electa a la alcaldía de Bogotá. No dejaría este cargo votado bajo ninguna circunstancia. Los que están en campaña presidencial son los que se inventan ese chisme y es increíble que haya quienes les presten atención. Los que están en campaña presidencial para el 2022, que no soy yo claramente, son los que están tratando de azuzar, de dividir, de polarizar nuestra sociedad. Nuestra sociedad lo que necesita es escuchar a los jóvenes, darles educación, darle empleo a los jóvenes y a las mujeres, reactivar nuestra economía, ayudar a tantas microempresas que están en un momento difícil, ayudar a las familias que están en pobreza. Eso es lo que contempla nuestro plan de desarrollo. Para eso es que necesitamos el cupo de endeudamiento. De manera que a mí no hay ningún lugar a dedicarle un minuto a ese tipo de chismes. Yo estoy aquí en la alcaldía hasta el 2024 y son otros los que están en campaña presidencial para el 2022, no yo. Es decir, alcaldesa, ¿no se va a repetir la historia de algún alcalde que renunció para aspirar a candidatura presidencial con usted? ¿La historia esa no se va a repetir? Claro que no se va a repetir. Entre otras, porque ese, Yamit, que fue un gran error de Antanas Mocos en su momento, el profe a quien yo quiero tanto, pero eso le salió carísimo. Y justamente por ese precedente y por otros precedentes, se reformó la constitución a inicios del año 2000, hace ya más de 15 años. Y está prohibido que los alcaldes renuncien para lanzarse a otro cargo. No pueden lanzarse a ningún otro cargo. De manera que ni se puede ni yo estoy en eso. Está prohibido. Usted ha sido muy querida con nosotros en la cierta invitación y a responder casi todas las preguntas. Casi. Ha sido muy amable. Respondí como cinco últimas preguntas. Un abrazo, Yamit. Muchas gracias. Muy amable, calzada, muy querida. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1CM. Gracias. Gracias.